Es que el alma te puso a ti Hasta el ocaso te llamo Solo tienes sed de ti Como la tierra desierta mi alma Es el alma te puso a ti Hasta el ocaso te llamo Solo tienes sed de ti Como la tierra desierta mi alma No me detendré Un solo instante Siempre cantaré Tu grandeza Porque eres mi Dios Tú me comparo Me comijarás Bajo el calor de tus alas Desde el alma te puso a ti Hasta el ocaso te llamo Solo tienes sed de ti Como la tierra desierta mi alma No me detendré Un solo instante Tu nombre por siempre Proclamaré Porque eres mi Dios Mi único apoyo Nunca vencerá La noche dentro de mí Desde el alma te puso a ti Desde el alma te puso a ti Hasta el ocaso te llamo Solo tienes sed de ti Como la tierra desierta mi alma Solo tienes sed de ti Como la tierra desierta mi alma Si te llamo Amendo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.